Buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien. Hoy es jueves 21 de noviembre 2024. Y este mes se está yendo rápido. El otro día estuve viendo unas noticias de una persona que se buscó un problema porque le descontaron 50 centavos de su salario y agredió al supervisor del área de trabajo. Y se enfrentó en un problema serio. Por 50 centavos la hora. Y podía haber tenido la razón, pero el no poder controlarse el coraje. Es lo que es una línea tan y tan fina que a veces nosotros los seres humanos, todos la podemos cruzar sin darnos cuenta. Y es donde tenemos que estar en una meditación continua para no cruzar esa línea, mi gente. ¿Y qué les digo con esto? Yo espero que ustedes escuchen este audio. Le voy a hablar un poquito y luego lo pongo de qué trata. Un prisionero que le quitó la vida a alguien. Ya lleva varios años preso. Hace mantenimiento en la prisión y le pagan 25 centavos por hora. Y él encuentra que eso es grandioso. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver? Lo de los 50 centavos del salario que le conté al principio con lo del prisionero. Tiene que ver que a veces no valoramos lo que tenemos y luego tenemos que ser conformes con tan poquito. Y es algo que me pone a pensar. Escuchen este audio. Y lleva 28 años encarcelado FUE acusado de asesinato en primer grado en 1984. Fue sentenciado a la pena capital. Están escuchando. Escúchalo detenidamente. Para que usted vea qué relación tiene. Lo que le hablé del que le agredió al supervisor. Porque le restaron 50 centavos del sueldo. Y escuchen este. Lo que tiene que hacer en la prisión. Que no tiene nada que ver un caso con el otro. Es solo que esto de la línea de cruzarla. Es tan fina. Que cualquiera se mete en un problema. Y a veces no somos conformes con lo que tenemos. Y lo que nos buscamos es llegar. Poder llegar. A estar. Escuchen. Escúchalo con ustedes. Una revisión de su juicio hace 20 años le permitió salir del corredor de la muerte y venir a esta prisión. Aquí los presos se mantienen ocupados. El trabajo alivia la tensión y les permite obtener muchos beneficios. Están escuchando, ¿verdad? El trabajo les ayuda con su tensión. O sea, su mente. Y obtienen muchos beneficios. A veces tenemos todo, tenemos la libertad, tenemos la facilidad de todo y no valoramos. Y a veces, mayormente los jóvenes, no ayudan a los padres o a su esposa o al que sea, a la que sea. Sin embargo, después de una prisión, pues, tienen que hacer lo que no hacían por nada del mundo en sus hogares. Y es algo que pone a pensar. Sigan escuchando este. Le pongo así, pausa de vez en cuando. Disculpen. Pues, porque no quiero tener problemas con el video. Pero, escuchen este audio. De qué trata el final de lo que quiero que ustedes entiendan. Bill optó por limpiar. ¿Lo escucharon? Todas las noches, mientras los demás duermen, limpia los pasillos por 25 centavos la hora. Ahí voy a hacer un paréntesis. Oyeron por cuánto limpia la hora. Eso es aquí en Estados Unidos. 25 centavos por hora. Pero escuchen. Él encuentra que eso es demasiado. Cuidado. Oigan bien. Todas las noches, mientras los demás duermen, limpia los pasillos por 25 centavos la hora. Un salario irrisorio, pero se considera afortunado. Este trabajo es uno de los pocos remunerados. Este trabajo permite ganar un poco más que los demás porque se trabaja de noche. O sea, 25 centavos por hora y es lo máximo. Hay otros que ganan menos si es de día. Y él está feliz. Tal vez nunca ayudó a la madre. No sé. Estoy especulando. Pero es así a veces, mi gente. Tal vez nunca ayudó. En el mismo hogar donde él mismo vivía. A limpiar nada. Más sin embargo ahora. Y esto. Nos debe de poner. Conciencia a todos los seres humanos. Que la línea es tan fina. Y un coraje. Puede llevar a uno a cometer errores. Y es donde tenemos que tener una meditación continua. De los pros y los contras. Las ventajas, las desventajas. Los problemas, los éxitos. Y cuando hacemos una evaluación mental. A veces que nos llamen tontos. Que nos llamen bobos. Que digan lo que quieran. Pero mira, usted se mantiene firme. Y cada día. Mejorando. Como ser humano. Espero que entiendan. Este mensaje. Que me lo aplico yo primero. Pero. Lo hago en el ánimo de. De orientar a las personas. De darle un consejo. De que hay que meditar. Y evitar. Todos los problemas al máximo. Se me cuidan. Excelente jueves para todos.